Para que Rial haya hecho una apreciación sobre el lomazo de ese pendejo Igual con una mano cubría todo, ¿no? Con una sola mano Ah, que tú hablas del pito Sí Pero eso, ¿quién no? ¿Tú no? Sí Este... La crítica de Sofía Sambolo Y claro, claro, espera, espera un momento, espera Entonces yo acepto que Yanola, Morgado Realmente lleven gente linda Pero uno puede ser gente linda y que piense A ver, la película es algo complicado No, no es complicado, hay muchísima gente linda ¿Qué modelo te parece que puede...? La crítica de Sofía Sambolo ¿ Crítica del programa? Sí, en general, sí ¿En general? Bueno, voy a decir Opa No, la he pasado muy bien Estoy muy cómoda en mi silloncito, de acá no me mueva, por favor Y esto, y esto recién empieza No, y del programa, bueno Creo que lo que más me choqueó fue todo el tema del pur, de los curas Primero, primero, primero No es... Como uno siempre dice... No es choqueó ¡Shoqueó! Es con... ¡Shi! Pero le estás pidiendo peras al olmo Sí, yo pido peras al olmo Y un día un olmo me dio pera, me siento tú ¿Tanto a pedir? ¿Pedir? Sí, tanto a pedir, el olmo me dio pera A ver Y como uno siempre dice La realidad supera la ficción Hoy en la ficción Está mostrando lo que es la realidad Que siempre está como... Estuvo un poco oculto Y después empezó a salir un poco a la superficie La gente se fue enterando de la realidad de los curas y todo lo que hacen O sea, es más que sabido Y siempre se supo que los curas tenían relaciones Obviamente Tenías No, me parece algo correcto Si uno se decide por ser cura O sea, se mete En el celibato Sí Y vos lo decidiste por algo de eso Entonces Me parece un poco fuerte para los chicos que hoy ven la televisión Me parece un poco fuerte para la enseñanza Para lo que es el catolicismo El cristianismo me parece un poco fuerte eso ¿Se compraron? De los chicos que... No, no, no El cristianismo es fuerte para ellos Porque con el tema del zapping Que se va de una novela a la otra Uno piensa finalmente que el padre Coraje es un travesti No es una cosa rara Mejor y peor programa de la televisión Mirá, te voy a decir No soy muy bien de mirar la televisión No mira nada En el país cuando estoy en el París ¿Eh? Cuando está en el París Sí, 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 todo fue genial Cuando está en el París Vine de París y estoy con París Cuando estoy en el París ¿Qué miro? Uff Se me dice que estoy en algún programa de Chimientos Me divierto mirándolo Pero no... La verdad que me divierto con esos programas nada más Me gusta mucho Televisión registrada Gracias Muy bien, muy bien, Sofía ¿Y el peor programa? ¿El peor programa? No le pida compromiso, una rubia tonta Que no tiene Está bien Bueno, muy bien, también si no tiene un programa... Miro muy poco Miro muy... Lo único que miro así Y aparte de esto también O sea, los programas que miro agrandaditos también los miro Me divierto mucho ¿Algo en francés usted no diría? ¿Fui? Oui, muy bien Gracias, Sofía Por favor Por favor Señoras, señores 4717 1700 No siga el ejemplo de Sofía Sámolo O Samolo Tengo a su favor para decir que tiene una de las mejores colas del país Sí, pero eso es otro tema Bueno, pero Patricia Compensa No, no compito Coinciden los dos No compito Es mejor que se vaya Si se va, uno le ve la cola y no tiene que escucharla Usted tiene dos opciones Hablar idioteces Ir a lugares comunes Y hacer de esto un programa espantoso Y usted tiene la opción De pensar antes de discar Y dejar el aire para gente que tiene algo para decir En pensamiento paralelo Con ironía Con ironía Con inteligencia Y que nos diviertan a todos Esto no es Radio 10 Yo no soy el ángel del mediodía ni de la medianoche Si tiene una queja vaya al lugar correspondiente Si usted quiere Tratar De ver el mundo desde el polo sur y viceversa Y tratar de ver el otro lado de la luna Llame a este programa Esto no es un programa para que hablen tontos Se lo aclaro Porque estoy muy disconforme Con el nivel de oyentes Que está llamando Esta vez seré durísimo El más simple es lo que usted cree No me arruine usted el morning show Y no se lo arruine a millones de personas Que está manejando por la ciudad de Buenos Aires 11 y 12 y comenzamos a platicar Muy muy buenos días Patricia Patricia Hola si chicos buenos días Buen día ¿Cómo están todos? Bien El día que no me reconocí Si ese soy yo ¿Cuándo no te has reconocido? Exacto El día que corrí como loca Agarrar a una mujer Y la rompí a patadas Me saqué Violenta Totalmente violenta Nunca me di cuenta que tenía Tanta violencia adentro Les cuento rapidito la historia Si Esta mujer Sin querer Fue un accidente Yo salía de mi hijo chiquitito De un garage De tu hijo chiquitito No salía con tu hijo Eras como un alien De tu hijo chiquitito De un garage Y ella pasó corriendo Con un bolso Y le pegó en la cara Sin querer Sin querer Si Fue Viste como las cosas Que pasan en cámara lenta Si Yo me di vuelta Como hablas tu Es igual que como hablas tu Si Viste que soy tranquila Y sin embargo ese día me saqué Y tu lo viste todo en cámara Exacto Me di vuelta La miré y le dije Por lo menos pedí disculpas Y ella siguió corriendo Claro Eso te mató Me sacó Y vos sabés que Y si hubiese pedido disculpas De pronto la perdonabas Estaba todo bien Porque sé que fue un accidente Viste Mi marido se agacha A asistir a mi hijo Y bueno Cuando vi que el nene Estaba contenido por el papá Le pegaste un cross de derecha No la corrí Claro Te sentiste liberada Claro La corrí a una cuadra Vos sabés que crucé una avenida No sé Wonder Woman No Nada Nada No Patricia Corré en la esquina Patricia el auto Nada No no Vos sabés que En el aire le empecé a pegar No le hablé Nada Y que decía la mujer A la cara Que yo Yo que le decía No la mujer que decía Nada No pudo hablar Si le estaba rompiendo la boca Uff La mujer no habló Que sucedió luego Policía Abogado Manifestación Enfrente de la comisaría 50 Ah Tu eres bien Tu sabes donde hace las cosas No No pasó nada No vino nadie Solo en Buenos Aires Chao Patricia Chao 417700 Usted puede platicar ahora de acá Son 11 14 11 y 22 Cortamos la platicada Si Buenas tardes Buenos días Mario Mario Buenos días Buen día monada Si Solo en Buenos Aires Hay la mayor cantidad de falsificadores Gracias Mario 417700 Adelante Si con quien Marisa Marisa Dele Hola monada Bien Hola P Bueno Me parece que con la primera consigna No son los buenos Chao No Este programa no tiene consigna Consigna tiene la 99.9 Que está manejada por Iván Velasco Medio dedo de frente 41717700 41717700 Si Karina Si Hola Ay los quiero Adiós 41717700 Bueno gracias Karina You are on the air Está en el aire No soporto Es algarabía Que me pone como loco Como loco me pone No sabemos como se llama Si buen día Hola Si Tu nombre Mi nombre es Diego Soy Luis Martín Si Diego Y sabe lo que pasa solamente en Buenos Aires Es que me parece que somos El El único lugar o el mayor lugar del mundo Bueno no sé Estoy un poco nervioso Que nos criticamos demasiado No nos aceptamos Como somos Que somos esto Que somos engluidos Que somos aquellos Me cargas Copeto Copeto Y te cagaré al tiro 41717700 Una guerra Hubo recién Si Con quien hablo Con Maxi Maxi Que tal Como va gente Bien El día que no me reconocí Si Fue el día que me miré al espejo Después de bajar 55 kilos Ah la Marosca En cuanto tiempo En cuanto tiempo En menos de un año Que pasó Eras gordo O problema de salud Como fue Era una vaca Pero por problemas de salud O de goloso Por problemas de gustarme la comida Si Este bueno Ese fue el día Y que hice El régimen talibán No el régimen de la cirugía ¿Cuál es? Me operé La lipo No el estomago El aro No 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 En realidad tuve una cirugía De vesícula Que se complicó Una muy sencilla Esas que duran 45 minutos O sea de comer De comer De comer Se te jodió la vesícula Claro Estuve viviendo en Brasil Y la comida allá Es bien fuerte Fais yo nada Exactamente ¿Y te la sacaron por la paroscopía? Me la sacaron por la paroscopía Pero que pasa Dura 45 minutos A mi me duró 4 horas y media La operación La operación ¿Por qué? Pues se complicó ¿Por qué? Tenía muy inflamada la vesícula Tú eres complicada Ah Soy terrible Es 55 kilos en un año Eh Parí un bailarín Como dicen mis amigos Un bailarín grande Un bailarín Un retirado No, no Uno del ballet estable del Colón Yo me comía uno de 55 kilos Sí, no pesen nada Está en medida Sí Son buenos porque puedes Voltereta Maniobras Como loco Eso es lo lindo que tienen Sí Trompo loco Un beso Un beso Chao 4717700 11 y 17 de la mañana Y está por llover señora Sí, tu nombre Karina Karina Karina, buen día pandilla Ajá Ay, me gusta ahí Vamos Karina Eso soy yo Me pregunto siempre Cuando estoy hablando Con mis gatos Ajá ¿Por qué? Y porque me contestan Ah, no Bueno Bueno A ver Y por ejemplo ¿Qué crees que te hable? Sí Bueno, en este momento Está Patita Que es una gata Está sentada Entonces yo empiezo Hola gata hermosa ¿Qué haces vieja? ¿Cómo te va? Acá estoy Yo a empezar a pinchar la pelota Porque ella es el Es el que no le gusta Chao Jajajaja Cómo me gusta que ella aprenda El ruido del gatillo Y no salió el disparo Y no salió Sí, no salió Quedó la cápsula ahí Una ruleta rusa A veces sí A veces no Who is on the phone? Vero Vero Hola Baja tu radio Vero, por Dios Sí ¿Listo? Sí Solo en Buenos Aires Puede haber gente Súper pobre Que quiere Y desea Que vuelva El ex presidente ladrón Parece que trae mala suerte Sí Súper pobre me gustó igual Súper pobre Es como súper low-cut sound Pero pobre Súper pobre Contra re pobre Ay, soy súper Estoy súper pobre Chao, Sofía Sámolo No, no, no Le duele cuando se le corta Sí, porque en La Rioja también debe haber mucho más Fernanda Fernanda, buen día Buen día ¿Cómo va todo el mundo ahí? Todo bien, Fernanda Ay, qué canchera Fernanda La, usted no es portugués, es brasileña Ah, entonces ahora sí Sí, Fernanda ¿No te acuerdas? Llama mucho Llama mucho Sí, Fernanda Bueno, antes de todo Bueno, antes de todo Eu quería agradecer Porque ustedes passan Muita música No meu país E eu Fico muito contente Cuando ouço Vocês Ok Depois Sí, porque eran grandes Ola, no eran muito grandes O sos fanática de Star Trek Y te las hiciste como el señor Spock Eso De pequeña me llamaba el señor Spock Spock, ¿no? Spock Y Chegué ahí a las 26 años Y yo operei Y el día que no me reconhecí Fue el día Que yo tirei las ataduras Las vendas Porque ficaran lindas Mas Yo gustaba las anteriores Y no da para puxar Así Yo tentei Mas No saben Hay que tener coraje Para operarse las orejas Sí, coraje Y un poco de locura ¿Sabes? ¿Pero por qué te las operaste? No entiendo bien ¿Querías en serio Como las del Dr. Spock? No O eras medio dumbo Tenia As del Dr. Spock Tenia las del Dr. Spock Y como todo mundo me falava Así de pequeno No Você tenía as orejas No, Dr. Spock Ah, 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 ah Então foi isso Mas Eu me deixei levar Pelo que todo mundo falava E E não Você tem carnet Como? Tienes carnet De KSK Radio No, mas Gostaria muito Ok Ya te paso con producción Para que tengas tu carnet Esto es Estopa Yo era una tarde Tonta y caliente Hoy estamos Hoy estamos de remate ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? No, no me conteste con risa, Sony ¿Quieres pelear? Contestale con el feto Si dices nunca una seña negra Yo tengo que adivinar Contestale con el feto ¿Quieres pelear o no? Yo te digo Se va a armar Muchacho Uy, tiene esta carnet Tiene arma Esco, tiene arma Opa Estopa Estopa En la 101.9 FM De tu dial Mientras esperas Que llueva, que no llueva, que llueva, que no llueva La raja De tu falda El parquímetro Fernando Peña Se multiplica sobre el escenario Del teatro más antiguo de Sudamérica La burlona tragedia del Corpiño Premio Estrella de Mar 2004 Al mejor drama Mugre Reeditada La nueva versión de un éxito Funciones de miércoles a domingo En el Teatro Liceo Venta telefónica por Ticketmaster 4-321-9700 Ey, listen ¿Quieres un café? Sí, pero más ratito Porque de right now I'm not feeling very good Ey, listen No puedo, yo seguí Cambio las bolas del napalina Bueno, Carlos Gazaya Estrena un espectáculo No puedo, yo seguí ay 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 no espera un momento por favor no no puede ser que yo sea tan tonta comencemos otra vez antonio peter car perdón we have an alligator burning this morning bate 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 esta espera de ser cogido y son de chuparte los dedos una vieja haciéndose la sensual hay milagros lópez no te da ya la voz ya tiene el plumaje gastado estas son grabaciones auténticas suyos que no ha hecho esto adere no esas son cosas que me han sacado cuando hacíamos la vereda tropical bueno del libro rojo de milagros lópez del milagros lópez red book hoy les voy a contar el capítulo número 23 cómo comprarse una mascota lo primero que usted debe pensar ya antes de comprarse una mascota es quiero yo una mascota sí no es importante mucha gente se compra una mascota once y media mañana porque está sola o porque la vio en el momento lo que decimos en cuba una arremetida se calentó un vacilón claro pues entonces mucha gente cuando ve el cachorro eso es cierto ya se endulza y diga yo que pagaría cualquier cosa por ese cachorro por ese cachorro viene grande ah ese es otro cantar hay que sacarlo a pasear este cachorro viene grande es como la piscina tú sabes que pasa como la piscina mucha gente quiere piscina 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 para el verano porque tiene calor luego cuando le hacen la piscina y a nadie la limpia nadie se mete en la piscina y durante el invierno también durante el invierno también hay que pasar el invierno bueno pero vamos a los perros vamos a los perros fíjese usted pregúntese usted concienzudamente quiero yo una mascota la quiero pregúntese lo voy a estar dispuesto dispuesta a todas las mañanas recogerle las heces las heces no digan las heces parece que el perro se tragara la heces a recogerle la caca la caca si voy a estar dispuesta a educar esa perra a bañarla a peinarla se yo segunda pregunta me asusto me asusto se yo se yo si parece china milagros mas se yo se yo que esa perra me va a quitar a mi libertad esa es una de las preguntas mas importante antes de comprarse un perro dos esa es la pregunta casi mas importante cual se yo no la jodas tu se yo que esa perra me va a quitar libertad pues entonces si esas preguntas estan contestadas esas tres cuales seran las tres repasemos la quiero yo una mascota dos estoy dispuesta a limpiarle la suciedad tres se yo que esa mascota de grande me va a quitar libertad a mi si esas tres preguntas estan contestadas con si cumple la mascota una vez que usted se compro la mascota fíjese comprese la mascota vaya al criadero nunca vaya a comprar la mascota hoy nos vamos a usted se va a pelear con los restaurantes por los de los ñuquis si y yo me voy a pelear con todos los pechos la veterinaria con no veterinaria con los pechos los pechos los las casas que venden mascotas las casas de como se llama no se no 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 perdon no veterinaria es una cosa pet shop es otra pero las veterinarias también venden perros veterinaria es una cosa ay dios en el pet shop no curan eso quieres decir claro el pet shop es para comprar bueno como se llama pet shop por eso como se llama casa de mascotas es de otra sociedad acá en esta ocurre que uno va a una veterinaria y obtiene un no no hay un montón de pet shops si bueno pero los hay milagros usted no aconseja casas de venta de mascotas ok no lo compre en casas de venta de mascotas en veterinaria si y recoger perros de la calle pero en casas de venta de mascotas no no se ponga nerviosa no se ponga nerviosa perros de la calle no no aconseja si pero si luego lo hace examinar a una veterinaria cuando usted llega a la casa de mascotas fíjese que cachorro quiero yo esa es la primera pregunta cuando uno entra lo sabe a la casa de mascotas pero usted se refiere entre todos los de la cría o de diferentes razas no razas muy bien razas ¿cuál aconseja usted? bueno esas son cosas muy personales bueno no hay una relación espacio tiempo quiero yo un perro guardián quiero quiero yo un perro quiero quiero ya se apasionó quiero yo un perro de la compañía quiero yo un perro tranquilo casi como si fuese un mat como se dice mat un felpudo un felpudo o quiero yo un perro activo un hincha pilota como el tuyo ¿como es el tuyo? ¿cuál? chihuahua chihuahua ¿qué es lo que quiero yo? qué feo es el chihuahua ponte tú yo soy milagros lópez si sabemos entonces yo lo que quiero es un perro de la compañía pequeño si pequeño no de compañía qué raro no un perro faldero de compañía bueno pero claro pero es que faldero o no? si si se sienta en mi falda está bien de compañía pues entonces yo debo ir a la enciclopedia de las razas todo eso para comprarse un perro qué metódica es usted milagros lópez este es el red book de milagros lópez para no hacer las cosas males en la vida usted me asegura que si yo leo el libro del red book de milagros lópez yo no me equivoco en la vida no te lo aseguro pero te va a ir mejor esto va a salir esto va a salir a la venta por editorial coligüe o es simplemente de... esto está a la venta ya milagros lópez libro rojo de milagros lópez cada maestrito con su librito y tiene su silueta en la tapa si lo tiene entonces tú vas a la enciclopedia de las razas ahí tú te fijas cuál es el perro mejor para ti vamos a poner que yo quiero un perro de compañía entonces yo busco chau 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 es de compañía chau chau es un perro tranquilo de compañía caniche maltef otro perro de compañía labrador pero si necesita ejercicio yo no tengo tiempo excita mucho yo tengo 76 años no tengo tiempo de darle cuatro vueltas el perro labrador precisa por lo menos cuatro salidas de 20 minutos yo no tengo 10 años usted no lo deja ir al terreno no yo no tengo yo no tengo tanto jardín como para un labrador claro un niño es bueno para el labrador ¿no? pues entonces ¿qué me compro? sí el labrador es bueno para el niño para que no le vas a comprar un niño labrador le consigo un niño al labrador un batejón ¿un qué? un batejón sí un este un batata odio odio la gente odio la gente que le dice a los perros el nombre de algún perro famoso un benji un batata un lassi un lassi di la raza por dios bueno perdoname estás muy susceptible a un basset home sí un basset home ¿se entiende? sí claro un perro de esos de batata te voy a romper la boca eres un buen perro de compañía luego tengo que estar presente tengo que estar la primera noche es fundamental ponga ese perro a donde va a dormir para siempre no cometa el error de llevarlo a la cama como lo ha hecho este niño Matías ponga ese perro a donde va a dormir para siempre aunque le llore toda la noche y pero no se le parte el corazón haga de tripas corazón haga de tripas corazón mira como llora nadie va a pegar un ojo mira como llora eso es lo peor que tu puedes hacer Cristina pero me da pena anda tráelo a la cama tráelo no tuerzas tu tu tienes que mantenerte firme pero no va a dormir nada ustedes no son un matrimonio para tener perros no tráelo lo traigo no ese perro debe quedar donde la primera vez no debe quedar a donde debe ir debe dormir para siempre anticiparse al oringo que como es eso? como uno se anticipa al oringo a donde quiere que tu que el perro haga afuera muy bien no le dejes a ese perro con tener la vejiga llena de pin tiene que usted ir tomando en un papel los tiempos el perro cuando es cachorro cada cuarenta minutos aproximadamente debe vaciar pues entonces usted debe tener al principio un timer ¿como voy a tener? estoy vivo para el perro una alarma ya te he dicho la pregunta número tres sé yo que el perro me va a quitar a mi libertad bueno tiene razón echa la salvedad una alarma entonces cada cuarenta minutos cada cuarenta minutos tu sacas al perro el perro entonces sabe que tiene que hacer a donde tu quieres que hagas ya sea yo tenia una amiga en Nueva York que como se llamaba? Linda Gramerson su perro hacía en la ¿como se llama esto? la rejilla la rejilla del baño de verdad si señor que me caiga a mi un vidrio en la caverna no no perro o perra perro una puntería proverbial perra macho o hembra si no si hembra ay si el perro se lava una vez cada quince días y si usted tiene un perro siempre hay que cepillarlo con distintos cepillos el basejón se cepilla con manopla de goma si no se de que perro fíjese usted en el libro con que cepillo le conviene a usted cepillar a ese perro ¿porque? porque lo mismo que los seres humanos los perros necesitan que nosotros le saquemos la célula vieja del cuerpo para que este pelo esté brilloso ya termino alimentación balanceada nunca le debe comer carne arruda verdura y todas estas cosas porque para eso se ha hecho la carne balanceada los bizcochos balanceados la golosina balanceada no es bueno que mezclar no es bueno mezclar Bueno, no se ponga mal Es que yo me, me, me Se apasiona, se apasiona No es bueno mezclar Porque se desbalancea Nunca utilice palabras con su esposo o familia Que al perro le estimulen alegría cuando usted no se la va a proporcionar ¿Qué? Claro, por ejemplo, el vamos Claro, no diga vamos Es un punto No utilice más de la palabra con su familia Y entonces, ¿cómo le va a decir? Tú le go, le dices a tu esposo U otro tiempo verbal, ¿no? Y digamos Claro, ¿qué te parece el cine? En vez de decir vamos al cine Porque entonces ya el perro escucha, vamos Empieza a menear la cola Y ya piensa que va a salir No, solamente menear la cola O sea, ya quiere salir Pues entonces acomode su lenguaje No hablar de jugar con el, con el collar, con la correa Dele juguete No, con la correa no Dele juguete especial esta perro No le dé pelota Que él se pueda tragar En el estado de Massachusetts En el año 1979 Se han muerto Mira lo que tengo aquí, los datos Porque este libro, este libro yo lo he escrito en esa época En el Red Book de Milagros López 378 mil perros Se han muerto Atragantados con pelotas Solamente en el estado de Massachusetts Solamente en 5 años Por darle a los dueños la pelota más pequeña Se le iba la pelota Tú sabes Tipo la pelota pulpo Dele una pelota que el perro no se pueda tragar, cariño Ok Cambia su lenguaje Ya lo he dicho Una tango Y nunca Lo suba a la cama El perro en la cama no A no ser que usted quiera A no ser que usted quiera El perro en la cama Si tú quieres que el perro Ya identifique con la gana Pero el perro no va a la cama Ah, porque de ahí no va jamás Eso quiere decir Sí El perro El mejor lugar Para el perro es la cama Si tú le das la cama una vez No se va mal Bueno, eso es como el hombre también El que conoce la cama Te hago una pregunta Sí Cuando lo saca a pasear La correa siempre corta Y el perro un poco detrás O lo dejamos que él se explaye por las calles La correa corta del lado de la izquierda Y se dice Junto, junto, junto ¿Cómo? Junto, sí Las señales son otra cosa Que luego ustedes tienen ya para eso Pero se dice junto, junto Y háblele mucho con palabras cortas Yo por ejemplo Yo tengo una perra ¿Qué raza? Basejón Ah, usted tiene una basejón Batata No le digan batata Vale, perdón Es que me sale solo Basejón ¿Cómo se dice en castellano el basejón? Tiene que saber alguien Alguien por el 401-17700 Debe saber cómo se llama el basejón Bueno Eh ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo llevarlo con la correa? Junto, junto Las palabras cortas Las palabras cortas Yo a la mía ¿Cómo se llama su perra? Cuba ¿Cuba? Mi perra se llama Cuba Qué lindo nombre Sí ¿Por qué? Mi perra se llama Cuba Pues entonces yo a mi perra le digo Cuba Pipí 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 Y ella sabe que tiene que hacer pipí Esta cuando yo la pongo en el césped Pipí ¿Qué otras palabras cortas utiliza? Com Com Vamos Vamos Stop Cuando vamos a cruzar la calle Stop Y cuando le digo Para cruzar le digo Ahora vamos a cruzar la calle Pero es largo Ah bueno Eso ya se ha acostumbrado ella Ahora vamos a cruzar la calle ¿Y cuando la reta? ¿El museo la reta? Cuando la reto le digo No No Así le digo yo Y cuando le doy golosina Creo que hay un llamado Hay un llamado A ver si Buenos días Jorge Buenos días Sí Jorge ¿Cómo se llama la perra? El basejón Se llama Batata Boludo No Que idiota eres Y cuando le doy golosina Le digo Lo cual mami Hacho yo Es bromo Nami Lo cual mami Hacho yo Mira lo que mami Tiene pa ti Lo cual mami Hacho yo Hasta aquí El capítulo 23 De Mascota Y termino con una Con un párrafo Que es la muerte De la mascota No No porque no Eso es quien lo escribió Olga Las mascotas demueren Y la muerte es algo Que no podemos dejar de Incluir En la vida Tiene razón Cuando el perro o perra muera Envuélvalo En fin En fin Para que no Despida olores Entiéndelo en su casa Échale una mano De De cal O de hormigón Luego Le tira unas rosas Unos deseos Y tierra Y lo deja ir Gracias Milagros De nada No nos decora esto Con un poco de música Sí Y mañana me caso contigo Por la orquesta De Roberto Faz Un gran De la música urbana Pero va a ilusionar Me quedé mal Azúcar Sí, azúcar Luego de la muerte del perro Me quedé muy mal ¿Y por qué la cal? Para que no despida olores Saltó la canción Mañana me caso contigo Saltó Yo no sé Porque está rayada ¿Cómo se limpian esas cosas Diego? Con un trapito Del centro hacia afuera Pero me habían dicho Que había un líquido Una pasta Una pasta ¿Ah? Con dentífrico también Con dentífrico Se limpian los dientes Esos son mitos Me parece Yo limpio Alimento es mito Una vez que se rayó Se rayó Limpiarlo Bueno Por ahí es más fácil Pero si tiene una raya hecha Hay que comprar otra copia ¿De qué están hechos esos discos? De material plástico ¿Lo cedef? Sí, de plástico Que tiene una cámara No, mi celular ¿Ese es su celular? Quiere ser una cocina Que se editara Espérate un momento ¿Sí? 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 No mi amor Yo estoy terminando Aquí en la radio Y ya voy para allá ¿Cómo no? Celetino Dile que venga para aquí Que me recoja ¿Ok? ¿Va a mandar un auto? No sé No puedo hablarte Que estoy en la radio, corazón See you later Bye bye Celetino ¿Quién era? Una amiga mía No me espíen las cosas, muchachos Hasta mañana Ya me voy Adiós Adiós, milagros Este es el correo electrónico Que ha llegado a Elparquímetro Arroba KSKFM Punto com Solo en Buenos Aires Dice Mientras Escuchamos el fondo De Tomatito Tomatito Ole Camarón Antología Tomatito y camarón Solo en Buenos Aires A la gente le cuesta decir Buen día Dos No puedo volver a un antiguo grupo de teatro Porque no sé Qué fue de la vida de cada uno Tres No me reconocí hace unos años En un intento de asalto En un tren Camino A mi casa Martínez Reaccioné haciéndole Frente a cuatro pibes Uno de ellos con un arma Hoy creo que no haría lo mismo Dice Hugo Para cuando un Como hizo Mega Ay cuando quieran Un como hizo Mañana vamos a hacer un como hizo Como andan Les cuento que soy un oso poto Y tengo otro oso poto amigo Que trabajaba en Nextel Y me contó como Aníbal Ibarra Iba muchas tardes A buscar a un poto de la empresa Si no es poto Por lo menos es extraño ¿No? Besos El viernes hacemos entonces Recuerden a cargo de Roberto Flores Una Una extenso Investigación Sobre los osos Ay Llegó Roberto Fijaza Para el almuerzo Hola a todos Quería pedirles Si pueden pasar al aire Que se necesitan Urgentes dadores de sangre De cualquier tipo de factores Para Liliana Serrano Tiene cáncer de médula Los que puedan Vayan al hospital Flen y Montañez 2325 Belgrano Sector hemoterapia De lunes a viernes De 8 a 17 horas Y mencionar que es para la paciente Liliana Serrano Muchísimas gracias Cuando uno pide sangre O este tipo de cosas A la gente se le pone la cabeza En piloto automático Y no escucha absolutamente nada Piense Que el día de mañana Lo puede necesitar usted De veras se lo digo Repítelo Dadores de sangre Se necesitan para Liliana Serrano Y se reciben En Montañez 2325 Flen y Es el hospital Flen y Si la clínica Flen y En Belgrano No Fleming Flen y Flen y Sector hemoterapia De lunes a viernes De 8 a 17 horas El grupo al cual no puedo ir más Es a Alco Me pudrió Me cansé de comer lechuguita Todo desgrasado No dulce Y sobre todo eso De andar alimentándome Cada 3 horas ¿Qué soy? Un pez No déjenme de que soy Un pez No déjenme de joder Todo bien con cormillón Pero aguanten las tortas Sin doble sentido Un beso enorme Marcela Por favor Súbame el tomatito Súbame el camarón Brillos y lentejuelas Dime mega Brillos y lentejuelas Que tú que eres sensible Que opinas de esto Hace un mes Conozco un pibe Dice Federico A un pibe El cual tenía novio Cuando él corta con su chico Me animo a decirle algo Y lo invito a pasar la noche No hay sexo Solo muchos mimos Ya que él no tenía ganas De hacer nada Porque sentía lo de su ex La cosa es que volvió Con su chico Y grita camarón Y yo me enamoré de aquel ¿Qué hago? Le pego Agarro la magnum O me pego yo Ok Me siento muy mal Federico Las cosas del amor Nene ¿Qué querés? ¿Qué vas a hacer? Mirá ponete esto Ponete hoy a la noche Tomate un quitapenas Un quitapenas español Que es un vino español Vos anda a una bodega Y pedí un quitapenas O un jerez de la frontera No un quitapenas Para esto te digo Yo tengo familia española Vas y a Santa Fe Talcahuano Ahí hay un lugar Que se llama El Fénix Ahí pedí un quitapenas Y subís la música Así flamenca Y enterrás en dolor Con una vela negra Y no es brujería Es bulería No me reconocí el día Que le dije a mi viejo Todo lo que pensaba de él Antes de no verlo más Hasta el día de hoy No me reconocí Porque nunca pude decirle a nadie De esa forma Las cosas que le dije a mi viejo Me gustaría poder contarles esto Por teléfono alguna vez Cuando me pueda comunicar Dice Nano Carnet número 11 ¿Por qué solamente se comunican Los tontos? Dice el mail Lo dice en Javier Dick En Buenos Aires No existe ni la décima parte De los celulares que hay En Madrid, Roma o Londres Donde en un vagón de suple Podés tener a todo el pasaje Dije en proporción Los sentados y los parados Hablando al mismo tiempo Son ciudades mucho más chicas Que Buenos Aires Pero la telefonía De celular es muchísimo más barata Por lo que todo el mundo Tiene su teléfono Y lo utiliza Ad Nauseam De Asia no hablo Porque no he estado Pero por lo que sé En Japón hay más celulares Que gente Carina Solo en Buenos Aires Circulan bicicletas En medio del tránsito Hay un barrio Como Parque Chas Al que entras Y no podes salir más Hay un kiosco Cada media cuadra Un profesor de tango Que se llama Ricardo Klap Y es alemán No puedo volver Al grupo de egresados Del normal número 4 Porque todas se operaron Y parezco Silvia Legrán Al lado de muchas mirtas Dice Annie Esa no soy yo Dije cuando a la media hora De conocer a alguien Lo llevé a casa Dudo que vuelva a serlo Pero sí que estuvo bueno No reconocerse ese día Dice Fru Sofía Samo Lo dice Federico ¿Para qué va a usar la cabeza? Si no la necesita Ella vive y obtiene Todo lo que quiere Con su cuerpo y sin pensar Yo no digo eso Está muy bien ¿Para qué le invitan a TBR? Eso es lo que yo criticaba ¿Qué hijos de puta Que son los de Clarín? Van a sacar una tapa Haciéndose eco De que el gran problema Para Estados Unidos Respecto de la Argentina Son los piqueteros Seguramente este mínimo Diario argentino De consumo masivo Estará preparando A los titulares Como lo hicieron Durante el proceso Tratando de enfrentamientos A los fusilamientos De exiliados A los desaparecidos De delincuentes subversivos A los militantes sociales Para años más tarde Decir Que los monstruos Fueron los del poder político Y así al mejor estilo Neustad Seguir festejando cumpleaños Sobre la sangre de pobres Y especialmente pobres ¿Quién es ese? Dispida disculpas ¿Quién es? Los García No Ah, la vuelta de Los García Ese soy yo Pregunta a que Siempre me hago la pregunta Cuando logro mirar Alguna situación Desde afuera Y analizarla Y no me reconozco Cuando veo que hago Las cosas Que no puedo creer Que las haga Ejemplo Se podría decir Que hago todo por la mujer Que hoy me lleva De un estado anímico A otro en segundos Y no puedo controlar Yo la situación Y que lo haga ella Más de sentir Un idiota Y más Para alguien Que no se le puede escapar Nada en su dominio El cual debe controlar Las situaciones Bueno ¿A qué? Muy largo Hola mega Hola chicos Solo en Buenos Aires La gente con guita Compra casas viejas En peores condiciones Que el Partenón Porque es cool Y los piojos resucitados Las compran en barrios paquetes Para que no se note Que son piojos resucitados Obviamente Quedan más en evidencia Todavía Dice Naro No, pero igual Solo en Buenos Aires Se hacen las refacciones Tan mal A casas A palacios preciosos A casas hermosas Y las refaccionan Y queda un Lo que como decía Mi abuela Un cocoliche ¿Tienes más? Si Solo en Buenos Aires Hay un obelisco Tan demacarado Como el que tenemos Grupos a los cuales No pude volver No puedo volver Al primer grupo de amigos Que tuve en el primario Ni quiero Ese soy yo No me reconocí Cuando el sábado pasado Volví manejando en pedo Hasta mi casa Generalmente me controlaba Con las bebidas Y manejaba Pero el sábado pasado No Saludos Maqueque Y tengo un último De Nicolás Solo en Buenos Aires Permitimos que haya Un aeropuerto privatizado Donde hay gotela En los días de lluvia Su dueño no paga El estado Lo que debe Y cuando faltan empleados En las cajas de cobro De tasas Dolarizadas Reclamas Y te contestan Y debe ser Que están almorzando Saludos Nicolás El viajero Hasta acá los mails En El Parquímetro El Parquímetro Un clásico Omar Labieri Títulos del día Me están comiendo El tiempo del almuerzo Les aclaro En el estudio A Está todo dispuesto Con Roberto Piazza Y yo Para hacer el almuerzo Un momento Estamos en el estudio B Estamos terminando El informativo Omar Labieri Con los Cuántos puntos Tenemos hoy Vamos con tres Tres puntos De actualidad El primero Menem Se compara con Sarmiento San Martín Y Alberdi Por su situación Del exilio Menem Me tiene los huevos llenos Pero aprovecha Y dice que se está viviendo Un estado de anarquía Así que ojo Cuando Menem dice eso Habría que pensar Que está sucediendo Alguna otra cosa A ver algún francotirador Si cuando viene Lo matan Listo Número dos Dos La corte de Estados Unidos Le pegó un enorme cachetazo A George Bush Dijo que Los 595 presos ¿Quién le pegó? La corte de los Estados Unidos La corte suprema Le pegó un enorme cachetazo A George Bush Porque Determinó Que los 595 presos ¿Se acuerdan? Talibanes Miembros de Al Qaeda Que tienen En una situación De secuestro virtual En Guantánamo En Cuba En la base Que tiene Estados Unidos En Cuba Tienen derecho A ser defendidos Como cualquier Hombre que sea Juzgado en Estados Unidos Hasta ahora Ni siquiera le habían dado La posibilidad De hablar con un abogado Ni de defenderse Estaban desde hace Dos años Más o menos Secuestrados A disposición Del gobierno De los Estados Unidos Hay una fuerte Un fuerte corte A esta situación Que puso la corte suprema De justicia Por 6 votos Contra 3 Cachetazo Para George Bush Todo hijo de presidente Todo hijo de presidente El padre Que es el primer presidente Sea bueno o malo Es de vocación El hijo Es un huevón Es como segunda parte De películas No sirven Porque mi papá fue Yo soy Un huevón Una cosa así 3 Entredicho diplomático Muy fuertes declaraciones Del canciller Rafael Bielsa Desde China Porque un señor Llamado Roger Noriega Que es el subsecretario Para asuntos hemisféricos Del departamento De Estados Unidos Es el tipo que dice Lo que los latinoamericanos Tendríamos que hacer Dijo que hay Mucha preocupación En Estados Unidos Por los piqueteros Que el presidente Néstor Kirchner No tiene vocación De resolver los grandes temas Y que le molesta La pelea entre Kirchner y Dualde Desde Estados Unidos En Alemania también En Europa también Hay preocupación Por los piqueteros Pero no hay Una persona De tan alto rango Como este Que lo haya manifestado Bielsa dijo Estoy harto De Roger Noriega ¿Quién se cree Que es para meterse En la pelea Entre Kirchner y Dualde? Sí, está muy bien Pero nosotros lo anticipamos Hace un mes O menos Dos semanas El día que hablamos De los piqueteros Que fue un programa Que mucha gente Me pidió que era un bodrio Yo planteé Que los piqueteros Son un problema serio Porque ya es un fenómeno social Porque ya es un fenómeno social desconocido Todo fenómeno social desconocido Es impensado No lo tenía planeado Claro, por nada Entonces todo esto es Nuevo Es muy nuevo Es nuevo Se viene un mundo nuevo Ya lo he dicho yo Pero claro Acá pensaron que cuando lo planteábamos Era porque quería hablar De un tema remanido Yo quería ideas nuevas Para hablar de este tema nuevo Que son los piqueteros No es como antes Que se cortaba una calle Demostraciones Esto es un tema nuevo Es ciudadanos Que no quieren Dejarnos vivir Ha trascendido A los Estados Unidos Conflicto diplomático Mañana va a ser Que luego Porque luego Va a haber uno Que me saque de contexto Que luego Hay algunos que si Están penando Nos tienen que comer Son pobres Está todo bien Pero no se puede Tampoco coartar la libertad De los que queremos trabajar Esas son las cosas Como también hay que ayudar a ellos Ese es el equilibrio Difícil de encontrar Es lo que está intentando Buscar el gobierno Que no reprime Y que tiene Enfrente a una sociedad Básicamente que dice Que hay que terminar Con estos abusos Señores Hay que reprimir No con gatillo fácil Pero hay que reprimir Hay que No, no, no No, no hay que reprimir Hay que poner Hay que retirarlo Hay que hacer cumplir la ley Bueno, si es lo que digo Pero no hay cosa Es hacer cumplir la ley No, no, una cosa Para cada vez que se dice reprimir Uno escucha un tiro Exacto Yo no hablo de eso Hay que hacer cumplir la ley Sí, exacto Señores, hasta mañana 12.07 Disculpame Adiós, hasta mañana No Vamos, no pasó nada, eh Al almorzando Al almorzando De Sabin Bienvenidos Bienvenidos a los almuerzos De todos los días Sí, señores ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque la luz hace calor Cuidado, me toma Cuidado, cuidado ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ay, qué dice Yo no vi ¿Cómo está? ¿Qué dice? Bueno, buenas tardes Bueno, Kelly ¿Qué pasó? ¿Por qué voló? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está la luz Que el otro día pedí? Esos cartelitos Tráemelos acá, querida Por favor Tráemelos acá, querida Por favor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, buenos días Bueno Ay, Kelly Qué calor Bajé la escalera Y me acaloré Bueno Este Como saben Hoy tenemos El menú El menú De los martes Que comemos asado ¿No? Auticiado por la caballeriza La caballeriza Usted puede ir a Pilar ¿Me toma la cámara? ¿Ace brillo? Ahí está No, pero no aplauda Hasta que yo no termine Señor director Bájeme un poco la música Le voy a pedir Ay, no se puede Ahora sí Un poquito Póngamela ahí En Pilar Tiene el box 48 Donde usted dice Si usted adquiriera El box 48 Es el box de Martín Reboira Lynch No le van a cobrar el postre Atención Esto es en serio Mucha gente Como una boluda Piensa que es un chiste No lo hace Y le cobran el postre Si usted va a la caballeriza De Pilar Diga Me quiero sentarme Del box 48 Pero vos no comamos Acuérdese Del muerto equiparla Y en San Isidro Que escuche por ahí El box 40 Bueno, esto está todo dicho Tengo algo más que decir Tengo algo más que decir Estas flores de quién son Ay, de Jorge Ibañez Muchas gracias Bueno, Jorge Ibañez Que le vamos a... Este besito Es para vos, Jorjito Pobrecito Jorge Ibañez Bueno, bueno Las flores de Jorjito Voy a recibir... Los zapatos, los zapatos Tómeme, señor director No me tome el tobillo No me tome el tobillo Que lo tengo hinchado Como si fuera una... Tómeme el zapato Ahí está No te ves como una vaceta Ahí está, lindos, eh Son los patas de Gracia El Santa Fe 212 Vaya y pregunte por la chiqui ¿Y qué pasó? Y que no nos pusieron la... ¿Qué pasó? Que no nos pusieron la... ¿De qué? Ah, bueno, bueno ¿Qué pasó? Ya deja todo así inconcluso Bueno, bueno El spray a la monkey Ah, y le tengo que poner Vení, vení, querida Vení, ¿cómo te va? Hola, Luisa Te pongo spray, dale A ver, date vuelta Yo me pongo un poquito en los pechos Que dura tres días Recibo ya Risas tontas no me hagan Les pido por favor que me irritan mucho Recibo ya al señor Roberto Piazza ¡Bravo! Ahí está Hola Robertito Brindemos Ahí está Con una botella yo con la otra Te traje esta regalita Gracias me trajiste dos regalitas Vos no bebés ¿no? No tomás No, no tomo nada Pero bueno Te traje por si acaso no tenías algo para tomar en la mesa Te traje Tenemos igual cositas ¿Qué querés tomar? Contame qué querés tomar Agua, agua, agua Bueno ahora va a venir un chorizo Va a venir una proboleta La chorizo ¿Comes carne? ¿Sos de comer carne? Poco De día, de noche no Ah bueno porque en la capa de chorizo también hay ensaladas Hay de todo Escuchame unas cosas ¿Por qué habrá mandado Jorge Ibanez las flores? Es que anunciaste si yo venía te mandó Claro Es un cactus eso No me he visto No me he visto más con Ibanez Porque parezco un sillón de dos cuerpos No, no, no Pero estabas linda el otro día ¿Por él? Con rosa Ese tono rosa te queda bien Bueno mucha gente el otro día hizo chistes Quiero que me saque la música señor director Y ahora le quiero hablar a la cámara Al otro día me hicieron chistes Más específicamente en el programa de Fernando Peña Preguntando si yo adentro del vestido también la tenía Goldie Así que bueno Esto no me pareció de buen gusto Pero bueno también quiero decirle a ¿Qué tal que me siento? Sí no, tentate Yo te digo que yo estoy muy enojada No me parece bien Y además quiero decirle a Jorge Ibanez Que la próxima vez que se fije ¿No? A él le gusta estar flaca Seguramente cuando él se trasviste Se hace vestidos divinos A mí me tuvo que hacer un chillón de un cuerpo Así que no te lo voy a perdonar No te lo voy a perdonar Bueno Ay se te cae el plato Ay 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 Bueno Roberto Nassi Vos sos compa de mi misma provincia Pongame más baja la música No tiene una música más Que no sea Porque esto es para irse y venir Señor director No tiene algo que sea más parejo Como una cosa así de Tiene una musiquita así Algo clásico, lindo, tranquilo Busca, busca, busca ¿Qué quiere ver señor director? Tengo una orquesta, tenés acá Tengo, sí, tengo una orquesta de, 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 de producción ¿Viste? Lo que es de todo No, no, estos son, estos son, este Contame una cosa Vos sos de Santa Fe Santa Fe y la Veracruz Capital Contaste mil veces como llegaste acá Contalo rápido ¿Rápido? Sí, contalo así Telegrama Me vine, me vine en un Dijiste que era puto y viniste por acá No, dije acá que era puto Ah, dijiste acá Allá no dije nada porque Me echaron porque no me animé a decirlo No, no, dije Me vine acá en, a dedo en un camión Ay, qué osada ¿No te dio miedo a hacer dedo? No, no No, pues en la colimba Yo en el 78 hacía dedo todos los fines de semana ¿Hiciste la colimba? Claro, en Puerto del Grano En la escuela de buceo Ay, te doblé la pista En la época del proceso Escucho, oye, oye Claro, vos ¿cuándo se tenés 42? 45 cumplí Qué bien que estás Roberto Yo tengo, yo tengo un poquito menos que vos Estoy hecha mierda Escuchame una cosa Es que te maquillas mucho vos todos los días Y si, no, esa es culpa de Alejandro Correa Escuché, Sebastián Correa Perdón, que me maquilla Y Juan Cafarín Escuchame una cosa, Roberto ¿Qué hacías en la colimba? ¿De qué te tocó? Nunca hablamos de la colimba Nunca hablaste de la colimba Sí, hablé, hablé Muy pocas veces Como te va querida Yo la hice en el 78 En la época Justo cuando terminaba el proceso En la escuela de buceo Fue frente a los usos tácticos Donde estaban todos los presos políticos Esto no se sabe de vos Muy poco Mira vos ¿Y vos qué hacías, buceo? No, no Me querías hacer buceo Estaba bueno Pero los buceos Los buceos estaban bárbaros Pero, no, no ¿Y qué posición tenías exactamente en la colimba? Estaba en el detal principal El detal principal Póngame una musiquita Para lo que haces Yo te presto atención Sí, sí Vos has ido a almorzar conmigo Has venido ya Sí Y bueno, es medio insoportable Por eso vos viste como Yo estoy en todo Pero vos, yo te escucho Y el público también te escucha Y agradece Tienes que estar en todo Si no la atienden para la mía Estuve en el detal principal Y era como la secretaria principal De la escuela Vos Yo Difícil seguirme a mí Sí, escuchame una cosa Y con uniforme, todo Claro, de marinero Te hiciste mucho a sus soldados Es verdad Eso es un mito Porque vino Carroniari Un día me dijo que se había pasado A mitad de los soldados A mitad, no puedan 3.000 Menos de la mitad, sí Sí No, algunos sí Sí Me hubiera gustado pasarme los oficiales Pero no pude No pude ¿Vos tuviste más la gente más grande? No, tengo un amplio espectro de gusto Chiquitos, medianos, grandes, altos, gordos Eso me gusta Ve a ver, ¿qué estamos escuchando? A ver Ahí está A ver, ahí se nos da cuenta Que estamos en Este ¿Cómo se llamaba? La mansión del Hyatt No te hagas la fina El Four Seasons El Four Seasons Ahí está Con Madonna Bueno, oíme una cosa Así que Mira vos Y que te enamoraste Tu primer amor Mi primer amor Mi primer amor Fue cuando llegué de la Colimba Un pibe se llamaba Hugo Y estuve 5 años en pareja Parejas Después tuve amor Esas cosas que uno se enamora El primer amor mío de verdad fue Vilas ¿Guillermo? Sí, pero no, no, no pasó nada Tu amor Platón como el pelujero de Sandro Claro, como Bruno Sala Sí, como Bruno Sala El amigo mío Bruno ¿Es verdad lo de Bruno? Ya sé que es verdad Pero Sandro está como loco Con la foto de Sandro Sí, de Sandro Pero Sandro está como loco ahora ¿Ah, sí? Parece que lo quiere echar Qué sé yo Ay, sí, se mostraba el bulto siempre Sandro Sí, sí, sí Sandro, sos un provocador Te lo digo a cámara 2 Claro Siempre te gustaron que los chongos Las minas Todo el mundo se calentara con vos Ahora jodete Claro Hazte la fama y échate a dormir Échate boca abajo Es así, bueno Entonces es así Roberto Todo el mundo sabe que vos sos buena persona Vos sos buena persona Sos una buena persona ¿Cómo es el tema de mantenerte tan buena persona Tan recto en un ambiente así Donde está lleno de arpías, arañas, cascabeles Es un ambiente de mierda Sí Y no, tenés que encerrarte en vos No salir demasiado No estar compartiendo mucho la sociedad No salís de noche Yo salgo menos que vos Y yo cada vez que voy te veo ¿Qué concibimos? Siempre Yo no sé si es que salimos las dos muy pocos Los dos muy pocos Pero yo sé Yo sé, yo sé Cada vez que salgo te encuentro Yo en épocas de soltería salgo todo el día Toda la noche No paro Pero igual me mantengo alejado Yo tengo mis horarios Mis amigos de noche Y mis amigos de día Sí Y no tengo amigos después Es como que tenés que mantenerte medio aislado Medio fóbico, viste Pero bueno Pero tenés tu equipo de ¿Cuánta gente trabaja con vos? De mucha confianza ¿Cómo se llama la loca esta? Mario Mario, qué divina ¿Cómo anda Mario? Bien, bien, bien Está más loca que nunca Le mandamos un saludito acá a Mario ¿Cómo se llama de apellido Mario? Villalón Villalón Un besito Mario Que está más loca que un plumero ¿Cómo te saca las papas del fuego Mario? Y yo me doy cuenta enseguida cuando miente Mario Claro A mí no me mentís Mario Porque tartamudea Sí, se pone nerviosa Sí, se pone nerviosa Es muy nerviosa, está grande Entonces se pone nerviosa Y cuánta gente más tenés colaboradora con vos Y después vamos a Walter Diego, Romina Willy María Eugenia Andrea Lidia Son muchos Dentro de la casa Valeria Que es la señora que está conmigo hace más de 10 años Trabajando para mí ¿Y dónde vivís Roberto? Vos Ahora estoy viviendo en Libertador Frente a la cancha del pueblo Ay, qué paquetería Cerca de la Verna Si vivís ¿La negra vivís por ahí? Sí, viví por ahí a la vuelta Sí, sí, sí Todos vivimos por ahí juntos Sí, sí, sí Taxi boy, prostituta Es un barrio muy mezclado Es todo ahí Sí, sí, sí ¿Y te gusta vivir ahí? ¿Mirás al río? No, no, no Miro al hipódromo Estoy en un tercer piso O sea que no llego Ah, ya sé cuál Ya sé a dónde vivís Mirás Donde vivía Tinelli antes Mirá vos ¿En ese grandote? Sí Ay, pero que por un poco Te hacen una radiografía anal Para entrar ahí o no Claro Ay, lombo ¿Y vos ahora que estás soltero? No, no, no Walter está conmigo hace cuatro años Y dos meses No sabía eso Sí, sí ¿Y yo lo conozco? No No ¿O seguramente lo vi no lo reconozco? No, no, no creo que no lo has visto ¿Por qué decís eso? ¿Por qué decís? Me ponen un cartel Y quedando borracha Por la noche siempre No, porque no salgo mucho con él Ay, se cayó la copa Bueno, no importa Bueno, sigamos con tu historia Entonces venís a Buenos Aires ¿Cómo te instalaste? Uy, me instalé Porque Hugo, mi primer pareja Era bioquímico Y se alquiló acá un departamentito En Gurruchara y Charcas En el barrio pleno Palermo Y dos, una ambientera Y me vine un día Y me harté de estar en Santa Fe No me daba la cabeza No me daba ya nada No vendía No comía Mi viejo me odiaba Mi mamá no me podía visitar Mis hermanos no estaban Era un asco Entonces No me da más Tenés muy lindos recuerdos De fe Precioso Escúchame una cosa ¿Cuál fue la primera prenda Que hiciste en tu vida? La primera prenda Se la hice a mi cuñada La mujer de mi hermano mayor Le pedí plata prestada Le compré lienzo Hice una túnica La teñí Intenté teñirla Con el batik La pinté Y se la vendí a ella de nuevo Con anilinas colibrí Con anilinas Y escúchame De chiquitito Le hacías ¿Tenías muñecas? Tenía No Yo le daba toda la mierda Que llegaba de los mayores Tenía un oso Color mordó Todo viejo Todo pelado Viste que los menores Siempre heredan la mierda Que vienen de los mayores Si yo soy la mayor Así que yo siempre tuve Juguetes divinos No sé A mi mi papá Me regaló una vez Mirá El Hada Patricia ¿Te acuerdas de la Hada Patricia? Si El Hada Patricia Hijo de puta Mi papá ¿Cómo me regalaste El Hada Patricia? Claro Tu papá ya sabía O quería que fueras Y me habrá querido garchar ¿Qué sé yo? Pero me regaló El Hada Patricia Es un hijo de puta Y mi mamá una pelota Así que era una disputa Entre ellos dos A ver que me regalaba Cada uno Y bueno Bueno y llegaste a Buenos Aires Y llegaste a Buenos Aires ¿Y hace cuándo Que estás en Buenos Aires? Y hace 23 años Llegué un día acá La llamé a la Mario Que estaba en Santa Fe Con la madre Que estaba tan Me enferma ¿Y la trajiste para acá? No, no En principio le dije Mira Mario me voy Y él se puso llorado Porque era mi amigo mío Desde la primera persona que yo conocí En un boliche Mar del Plata en Rembrandt Que yo era marinero Y él estaba parado en la barra Y estábamos levantando Cada uno Haciendo los tipos Pero es la época de Querel Claro No, 78 ¿Te imaginas? A mí no me pasaba nada Porque yo tenía el Tim Que era la cédula Cuando vos sos marineros Te dan una cédula Bueno Claro, tenías pase libre a todo No, nadie te puede hacer nada Te agarraban chupando una garompa Y es Pase señor Pase, pase Adelante Siga, siga Sí Te decían eso también Y bueno Y le dije me voy Y bueno Él se quedó en mi casa En Santa Fe Y yo me vine a vivir a Buenos Aires Y dos años después Muere la madre de Mario Y yo Le digo Mario Benito Estaba solo como un hongo Fuiste la madre de Mario Claro Me transformé en la madre de Mario Una cosa así De la vieja Y se vino a vivir conmigo Y desde entonces Estaba viviendo conmigo Viviendo como amigo Cosa que la gente Nadie entiende Como dos tipos Pueden tener Vivir juntos Y siendo amigos ¿Viste? Y por eso lo llaman locas Es así Claro Exacto ¿Pero por qué vos cosés, cortás O ya no hacés más eso? No, yo nunca cosí Yo corté Sí años Yo empecé cortando Llego los vestidos Con la ayuda de mi vieja Después yo empecé a cortar Y vos dibujás mucho Yo hago todo lo que es la parte Sí, dibujo Figurinismo Y después la organización integral Ahora ya casi hago La parte empresarial Todo lo que es diseño Y sí Es lo que menos me lleva de tiempo Pero sí, organizo toda la parte empresa La parte económica, financiera Esto es un bodrio Bueno, no Pero ¿por qué te alejas de lo creativo? ¿No te alejas de lo creativo? No, pero me encierro dos meses al año Y lo creativo es eso ¿Viste? No miro nada más Lo que pasa es que si te alejas de lo otro Te cagan Te arrancan los pedazos ¿Qué diseñadores argentinos admirás mucho? ¿Del pasado y del de ahora? ¿Del pasado o...? Y después quiero que me digas Los cuales pensás que son unas mamarrachas Es parte, dale Del pasado admiro a Bogani Estamos hablando de la ropa ¡Uy! Lo que dijo del pasado Pero Gino ya casi no hace nada O sea, sí, hace cosas a sus clientas Pero no hace colección Es muy... ¿Qué te gusta la majestuosidad de Gino Bogani? No, al contrario La delicadez y la simpleza que tenían hacer sus vestidos Tenía muy buen taller Como se dice en la jerga Era muy buen colorista De combinaciones textiles Muy, es de la fresange Claro, muy delicado En esta época ya está un poco como Como, ¿cómo sé yo? Como asexuado Pero bueno De la moda Sí, sí, sí Sí, de la moda No, de su vida privada yo no hablo Porque no me interesa Pero... No, 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 no Pero te digo para que mucha gente va a pensar A lo mejor te saca de contexto De la moda quisiste decir Acá te sacan siempre de contexto Siempre te sacan de contexto Son muy pelotudos Pero bueno No, no, la ropa es así como muy, muy, muy nada ¿Viste? Muy elegante Y la elegancia sola no sirve Tiene que ir acompañada de algo De una actitud De un estilo Y... Él me encantó siempre Es más, era muy copiable De hecho lo copiaron todos Menos yo Cuando yo me di cuenta que estaba copiando a Bogani No fui más a ver sus desfiles ¿Viste que a veces pasa eso? Sí Que uno se da cuenta que sin querer está copiando algo El inconsciente... Sí, absorbe Claro, absorbe Él usaba hombreras de 5 centímetros o más Que vos usaste mucho hombreras Muy altas Sí, muchísimo Claro, mucho Ahora tenés mucho Estás muy morruda de arriba Muchos hombreras Pero usabas hombreras de más Vos me prestaste una blusa a la vez De Gino Y yo le saqué el molde Sí, 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 claro Allá en el 83 Oíme y Paquito Jamandreu ¿Te gustaba? No, no demasiado No demasiado Era muy buen modista él Pero no era muy creativo Estaba como loca Hacía cosas muy, muy... Estrafalarias Cinematográficas Pero no me gustaba mucho Después había gente muy buena Como Jacques Dorian Era lo máximo Argentina Era maravilloso ¿Y quiénes no te gustan? ¿Quiénes no me gustan? A dos actuales Sí, decí Totalmente No es que estás diciendo Que sos una mierda de persona Que lo odian Decí a alguien que No, no te gusta lo que hace No, y la mayoría La mayoría Y me voy a seguir tonto Teniendo Enemigos ¿Pero por qué enemigos? A mí no me gusta como actúa Alfredo Alcón Yo ser actriz A mí no me gusta Como trabaja Alfredo Alcón Y no tiene nada que ver Yo por eso No tengo por qué Agarrarme a las tortazos Y me encuentro un día En el Teatro San Martín Y bueno Las tortas se enojan enseguida Y bueno que se enojen No sé Son más peloturas Pero no La mayoría no me convence mucho Tiene sus acertadas ¿Viste? El otro día en el Martín Fierro Había sus acertadas Del mismo este pibe amigo tuyo Ibañez Mi ex alumno Había Estaba Estaba la chica Esta tan mona La que trabajó en Gitano Con un vestido rosa Que estaba barba Pero yo no sé Si el vestido era lindo O ella era linda Ahí es la diferencia Una mina es muy mona Y le pones un trapo arriba Y es preciosa La luce Claro La luce Estaba adivinar La Jimena Con ese Roberto Cavalli Que era también No sé si el vestido era ella Pero el vestido era espectacular Pero de la Argentina No sé Hay mucha mediocridad Hay mucha pobreza Entonces vos podés Y llega un momento también Que no se sabe Lo que es lindo y es feo Porque te digo que ya Con esta cosa de que Si es moderno Si tenés 4 kilos de tela A lo mejor Viste que está esa cosa Que uno se marea Y dice Es lindo o esto es feo Es como el teatro Under A lo mejor hay un pelotudo Durante Con una vela Parado Media hora Que dice 3 boludeces Y uno dice Si es una genialidad Uno se siente un poco Como impresionado A la ignorancia A decir Esto será bueno O yo soy un tarado Si no me gusta Por ejemplo A mi el vestido que tenía Como se llama esta chica Tan simpática De los intocables La Connie A mi me gustaba ¿Te gustó? Si me gustaba Yo no lo vi Admito que no lo vi Lo criticó todo el mundo A mi me encantó El vestido que tenía Connie También tendría que verlo Dicen que eran todos Tules así rotos Si Tules divinos Eran tipo Era como un tutu De una De una De una De una madrina Todos el color es pastel Con zapatos en punta A mi me encantó Acá la gente En realidad No entiende nadie nada No entiende nadie nada Y la gente quiere copiar Lo que en Europa Se puede hacer Y acá no se puede hacer Porque acá No podés hacer un vestido De alta costura de verdad Convengamos que acá Nadie hace alta costura Yo tampoco hago alta costura Alta moda es otra cosa Que es el diseño exquisito ¿Qué es alta costura? Alta costura es todo Lo que está hecho a mano Terminado a mano Con materiales preciosistas Maravillosos Carísimos Y espectaculares Únicos e irrepetibles La alta moda Tiene todas esas condiciones Pero uno no puede llegar O sea Te estás hablando De un breakfast in Tiffany's Claro Exactamente Exactamente Con los lentes blancos Y ese turbante Y ese sombrero Y todo sea natural Por dentro y por fuera Que te demora 6 meses en la zona Y te cuesta 20 mil euros ¿Por qué? La tela te sale 100 euros el metro O 100 dólares O 200 o 300 dólares el metro Lleva 200 metros de tela Como el vestido De la Dolce Vita Eso es alta costura Y acá no podés No podés porque no te dan No te dan Es casi un disfraz Es casi un leitmotiv Un motivo Una cosa Una presencia No es un vestido Es una hora de arte Dos y media Es una hora de arte Y acá no podés hacerlo Porque no hay quien lo consuma Una mina 60 vestidos Que lo compre una sola mina Es imposible Entonces tenés que acomodar ¿No? Las condiciones De la ropa Con la Quien lo va a usar Tenés que Esto es una apariencia Esto es una apariencia ¿Qué es lo que más sale? Así como si fuera una panadería ¿Qué más sale? Sí, ¿qué es lo que más sale? Por kilo Sí, ¿qué es lo que más sale? Las pendejas de 15 Es el vestido Tipo la que le dice A la hija de Araceli Que es la princesita El corsé La falda armada Tipo la reina Lady B Sí La hija de Araceli González Y a las señoras Les gusta ahora Todo lo que es putanesco Escote Que aprete Pero que le disimule Lánguido Tina Serrano Qué lindo el vestido Ah, ¿viste? Qué bien Me encantó lo de Tina Serrano Aparte me encantaba Que se le veían los rojos Las tetas caídas Que se le salió el forro Se le subió el forro Está muy bien Eso es saber llevar un cuerpo Ah, aparte divertida Me encantó a mí Yo la felicité Me encantó Para un momento Cuando volvamos Tenemos No, no Me tocan el pito Porque me tengo que ir a un corte Este Cuando volvamos Tenemos una pregunta De un señor de la RAI Y tenemos también Una pregunta mía Que te voy a dejar picando Para el corte No me pongas No me pongas Cuidado ¿Pero quién me hace eso? Ya volvemos ¿Cuáles son? Esperá que me hice la pregunta Nelo ¿Cuáles son? Las travestis y drag queens Mejor vestidas de la Argentina Ya volvemos Con el almuerzo De Cristina Megahelts Hoy en el piso Con Osvaldo Piazza ¿Por qué dices en el piso? Hoy En vivo En el piso Parece que lo hubiera tirado al piso Es la silla estoy Tirado Es porque Es la jerga No, pero Úseme algo más elegante Hoy en el comedor Gócico Roberto Piazza ¿Y tan harta Hacer estos almuerzos? Fumos al corte, ¿no? Sí, ahí fumos al corte No puedo creer Me voy a ir A la asociación A la Argentina Haga lo que quiera Nelo ¿Cuánto falta Para que vengamos? Tres ¿Cómo andás vos? Bien, bien Con tos Yo tengo el culo paspado No sé qué chupar ya Vos sabés que Yo tengo Ando con el culo paspado Y me están dando una droga Porque tengo algo en el ojo Y se me paspan las ¿Cómo en el ojo del culo? Sí ¿El ojo del culo? Bueno, me están dando No, yo no Ojo no Tengo una toxoplasmosis en el ojo Entonces me están dando unas drogas Te juro Ay, qué exótica Sí, que me hacen ¿Cómo es esto? Me paspan ¿Viste? Todo lo que sea La ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se llama cuando Las mucosas? La mucosa del culo El culo paspado Y encima Benito Fernández Me hizo modelo de mierda Muchas gracias Estamos de vuelta, ¿eh? Hoy almuerza Con Cristina Megajertz Roberto Piazza Mirá la cámara y sonreí Mirá la cámara Diseñador Inventivo Militar Admirador de vila Suave Sexy Organizador de lujuriosos refiles Ahora rubio de Chile Bronceado Con Claritos Santa Pesino Obsesivo Roberto Piazza ¿Y yo? ¿Y yo? Ah, no sé Porque son cosas de la producción Viste Acá la mala Trabajando conmigo en producción Conduce Como siempre ¿Por qué no le puso cámara cuando le está hablando de mí? A ver De manera fenomenal Con el lápiz en la mano Para dirigir la batuta del programa Y la televisión nacional Cristina Megajertz Gracias 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 ¿Y los aplausos? No, 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 no Ya sí, ganas Cortá todo Yo así no hago el programa ¿Me entendiste? Me querés cagar la carrera Puta que te parió No, Cristina No, cállate Yo no estoy segura, dije, le va a fallar algo Ya de entrada se falló la cámara Ya de entrada, ta, 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 corte, salió mal Yo no voy a permitir que este programa salga al aire Y ahora te voy a pedir, Roberto, que no te metas, eh Son cosas mías Yo ya vos te di, viste que hubo canje, ya te estoy dando el salón Ahora dejame a mí, porque acá me quieren... Todos viven de mí Y se me cuelgan de la ropa Estaba el botón que tenía que apretar Y decirle ya, mi nieta, que se deje de mostrar las tetas Estoy cansada ya Y decirle... Mica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo Decile a Tinelli Que la próxima vez que él arrete Le haga una escándalidad del sur ¿Quién se cree para arretar a mi nieta? Poné la cortina y poné un aplauso Si no, este programa hoy no va Y me cago en la vida Buenas Estamos de vuelta, eh Pero hoy sí puede ser No, 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 estamos de vuelta, divino ¿Está bien? Sí, anunciemelo Seguimos acá Gracias Con Cristina Mgachers Y el almuerzo Presentame Con ustedes Con ustedes La única Cristina Mgachers Bueno, bueno, qué lindo la estamos pasando, eh ¿Te gusta la comida? Me gusta, rica ¿Por qué me gusta un poquito de sal? ¿Sal? Sí, querido, ¿cómo no? Sí, 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 sí Igual yo no pongo mucha sal Porque, viste, yo cuido la salud de la gente que viene acá a comer Pero si quieres comer sal, matate Eh, dice acá, tengo unos mensajes Hola Roberto, soy Pachi La que vivía al lado de tu casa en Tames Al final de lo de Walter Salió como te lo dije hace cinco años Sí Jajajaja, dice Le gané la apuesta a Mario Te quiero mucho, Pachi Muy bien, así Hola Roberto, te amo Me volvés loca, Pedro Ah, ya Yo, yo leo, eh ¿Tiene el teléfono? No Roberto, ¿cómo se te ocurrió poner a la gorda en los desfiles? Esto es viejo, ya Yo que se lo veía La placa a la gorda Yo que se lo veía Me encantó Fue como ver Fue como ver Yo que también Fue como ver que yo también hubiera podido Chicas, ¿por qué no escriben bien? Anita Fue increíble cuando la calabro salió en pelotas en uno de tus desfiles Dice Tincho Chabala Tincho, no sé Si quiere mandarle mensajes a Roberto por el 4717-4220 Preguntas a Roberto, preguntas Y él las va a contestar Tengo una pregunta de una persona de la RAI Si, ¿qué le quiere preguntar a Roberto, señor de la tribuna? Buenas tardes, Roberto Mi nombre es Manuel Sánchez Puigorbe Soy cronista de la publicación semanal La Judía Verde Y la revista de tono político Cambio 16 Quisiera haceros una pregunta La Bundesliga de ambas de Casa de Valladolid Ha salido a las calles indignadas Portando sendas pancartas con inscripciones ofensivas A la figura de la Cris Ana María Junta Específicamente por participar en tus desfiles ¿Qué tienes para responderles? Las amas de casa Tienen algo que ver con Lita de Lázaro y no No sé si tienen algo que ver con Lita de Lázaro y no Las amas de casa siempre rompen las bolas No sé qué responder No, no, no Y deben ser envidiosas Viste que las mujeres se envidian mucho, ¿no? Estamos siempre presentes al lado de ustedes Ahí está, ¿viste? Siempre Roberto, habíamos quedado ¿Cuál es la drag otra vez y mejor vestida? Bueno, yo vine vestida hoy de Violet ¿De Violet? Ay, me cae de puta Qué vayol es Bárbaro, bárbaro La ñoma maldita Bueno, ¿cuál es la travesti o drag queen que más te impresionó? La que más me impresionó Travesti o drag queen En realidad Drag queen, drag queen Sí, la que más me impresionó es la Barbie Sí, ahí la Barbie La Barbie me encanta Como drag Después la que me gusta mucho ¿Vos fuiste a ver el musical? ¿Conocemos con la Barbie, no? No, no, no Te pego, te pego Le pego, le pego, le pego ¡Ay, no, no! Sí, te tiro ¿Cómo no vas a ver? No, no fui La Barbie me encanta Y me divierte mucho, mucho, mucho La chispa y el glamour de Florencia de la B Me divierte, sí Me divierte Y lleva bien la ropa la guacha Sí Sin duda de todas las travestis Es la que lleva la ropa como una mujer divina Como lo es, ¿no? Después, bueno, hay un montón Mariana Arias también tiene lo suyo Una cosa así, ¿viste? Como de filo que tiene en la cara ¿Viste? Me encanta Y bueno, y hay otras también Si vos vas por la cena roja No hay necesidad de ser Mariana Ni Florencia Y las vidiosas Absolutas Que más de un chongo Se vuelve loco ahí La... ¿Cómo se llamaba esta? La Candelmo La Candelmo ¿Qué será de la vida de la Candelmo? Este estudió en mi escuela, la Candelmo? No te puedo creer Sí, sí, un tiempo corto estudió Pero estudió Quería ser diseñadora Mira vos Sí, 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 un aplauso para la Candelmo Sí, dile aplauso Pero sí, qué genial Dios mío Pero ahí tengo fotos Unas fotos increíbles Que me mandaron el otro día Y te lo voy a regalar Está más mola Y con ese sombrero gigante Escuchemos una cosa ¿Qué haces en tu día libre? ¿Qué haces en tus momentos cuando te aburrís? ¿Cuáles son tus pasatiempos, Roberto? Escucho música Yo no sé Pero cuéntale a la gente que no sabe No, nada, escucho música ¿Qué música escuchás? De todo suave Desde Sadei hasta Opera Pero tranquilo Tranquilo, suave Me gusta Jazz, Blue Todo ese tipo de música Nada que me... ¿Qué te aburre mucho? Me aburre mucho la gente que habla demasiado ¿Yo te aburro? No, no Decilo, lo podés decir No, no, no Es una mujer inteligente No, bueno Si querés, lo podés decir Aparte, va, viene, va, viene Eso, eso, eso Me divierte Te divierte eso Ah, el último bloque es tremendo ¿Ah, sí? Sí, el último bloque es todo de asociación ilícita Y de asociación libre Yo empiezo a delirarme Y vos tenés que seguirme Ah, bueno Eso es lindo Porque eso te hace Gimnasia mental La cabeza Que normalmente es lo que uno menos usa Pero... No, me aburre mucho La gente que habla mucho ¿Viste? Y al pedo y boludeces Y eso me aburre Y me aburre mucho la televisión Me aburre mucho la televisión A los apping 350 millones de veces al día Cuando estoy en casa Eso es a lo mejor que te divierte también la televisión Eh, no, no Me divierte hacerla Me divierte estar de este lado, ¿no? Cuando me están mirando Le mandamos un saludo a la yella La yella La yella me divierte mucho La yella Fernández Gil ¿La está escuchando o no? Y capaz que sí Sí, sí, capaz que sí A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor A lo mejor, claro A lo mejor Porque se lo merece Pobre ella y el otro que tiene al lado ahí Eh, no Pero va a salir Va a salir la yella Es como el ave fénix Pero Me divierte hacer televisión Me divierte mucho, mucho, mucho Ah, no, ¿sabes cómo me...? Es lo que más me divierte en este momento ¿Y tú me estás saliendo? En Plus Aterital, ¿qué días? En Plus hace cuatro años ya Eh, los martes hoy A las 20 horas De 20 a 21 en vivo ¿Y qué lo haces en vivo? Sí, sí Hoy hay un especial de Ingrid Drucker Le hacemos la vida de Ingrid Drucker ¿Es verdad que se la está Martillando Tinelli? ¿Qué sé yo? Todo el mundo lo dice ¿Qué sé yo? Pero yo odio este país Con secretos a mil voces No, no sabía Le voy a preguntar hoy Sí, todo el mundo dice Se hacen los cancheros Claro Porque nadie Todo el mundo Viste que los programas de Chimentos Son cada vez más Parecen una estudiantina Con estos tipos que Pajeros Que parecen de quinto año Entonces ¿Por qué no hablan las cosas claro? El otro día el boludo No sé quién Se dio vuelta Para decirle al oído al otro Que un importante modelo Que trabaja en una tía Que mide mucho ¿Y qué va a hacerlo? Rolando Importante La madrugue Sale con la cabeza Le decía La cabeza De la empresa Son tarados ¿Por qué no hablan como son? Estudiantines de porquería Yo me enojo mucho Con esto Me pone muy mal A mí yo las cosas Y este año Como dije Voy a estar incisiva Yo las cosas las digo como son Pero no se retire De lo que viene No, no me retiro No, no me retiro más No, no, gracias Gracias Muchísimas gracias Highlander Muchísimas gracias Cambio de ropa Eso sí Tengo que hacer tres spots Y después te voy a hacer ¿Tiene música de spot? O súbame esta música Y a esa cámara miro Y grabo el spot Ahí voy Y después sigo con vos Señora Ya no es época de llevar joyas Haga como yo No lleve cosas Dejas en la casa Porque yo le puedo contar Por experiencia propia Cuando me dejaron en pelotas Me robaron absolutamente todo En Corrientes Casi esquina Puebledón Tenemos La casa Donde usted podrá Vender Todos sus anillos Sus alhajas Las cosas de sus abuelos ¿Eh? Joya Ceiba Y vaya de parte mío ¿Eh? Chau chau Pensaba que me había olvidado No, no me había olvidado Bueno Qué genial usted Pero el otro día Tenía unas joyas maravillosas Sí, yo digo Pero yo las dejo ahí Yo no salgo a la calle Con las joyas ¿Son de canje? No Mira Son suyas Sí, son Mira No puedo contestar eso Por razones de seguridad Viste Está muy feo todo Hay mucho piquero Yo no te puedo contestar Pero yo lo de la Jiménez La cago a la Jiménez Tenía esa cosa acá Tenía un pelotón Ahí La plaza que cuesta es Ojalá le salga un tumor De ese tamaño Ah, qué maravilla Ah, bueno, querido Yo soy así Viste Me buscás Me encontrás Roberto Tenemos cuatro mensajes Para vos Para el 47174212 ¿Sí? Sí, mi pregunta Para Roberto Piazza Es si alguna vez Deseó y se tentó De estar con alguna De los minones infernales Que vistió Ah ¿Vos sabés que todas Me quieren coger? Ah, no hay no todas Tampoco Soy Martín Fierro Pero Ah, me Roberto Pero no, no, no No, no, nada que ver Tiene muy clara su sexualidad Nada que ver ¿Tenemos otro? Hola, Roberto Olani Bueno, sé que Jorge Ibáñez fue alumno tuyo ¿Se aplica en este caso El dicho Cría cuervos que te sacarán los ojos? Yo tengo oyentes muy incisivos Son peor que ustedes, señora Es un ambiente competitivo No, pero eso es todo Esto es un armado ¿Viste? Sí, no No Nos envidiamos Nos celamos Igual Jorge tiene un carácter Así como explosivo ¿Le recomendamos a Laurencio Adot Que se opere la pera? Para atrás Puede lo del doctor Lapenta Porque si te hacen un ortodonza Te corrigen eso ¿Sí? Dura 6, 7 años No, que vaya directamente No sé si va Que vaya directo a lo rápido Ya, nene Pero A lo mejor está contento Con la pera Yo no sé Yo le aconsejaría Que se arregle la pera Vos si querés Laurencio Adot A mí me podés aconsejar Lo que quieras Yo no me haciendo 4, 6, 2, 7 Contra 2, 2, 0 Mega, mi amor Soy Marcelo de Seiza Te estoy escuchando No lo puedo creer ¿Le mandas un beso? No Le mando un beso yo A Roberto Piazza Es un papito Es un divino Este Bueno Un beso Roberto Chau Calentando gente Calentá gente No dejan los teléfonos Para qué querés teléfonos vos ¿Vos sos infiel? ¿Crees en la fidelidad? Sí, creo Total ¿Por qué querés el teléfono? Para escucharlo muchas veces Para pajearme 4, 2, 0 Hola Un mensaje para la Mega Sí Nada Los estoy escuchando a vos Y a Roberto Les mando un beso gigante La Barbie es Yo Barbie ¡Ah! Roberto un mensaje especial Que hace mil años Que no me invito a un desfile Pero si no cambiaste el teléfono Nena No voy a perdonar jamás ¡No! ¡Ay! Se peleó en vivo Gracias por invitarme al teatro Mega Bye bye Chao mi amor Sí Aprovecho para invitarla A la fiesta del jueves Vamos a ir Voy a ir con ella Ahí está Avisale porque no sé Se mudó esta La chara Aunque está presa ¿Dónde está? No, está viviendo Está viviendo en charca Cerca de Radio Mítica Ah, pero vivía allá En la Lama del Horto Nunca la podía gustar Se fue de Moreno Ahora vive en un departamento Muy coqueto del barrio norte Mirá que mona Sí, sí Con un ascensor chiquitín ¿Y entra? No Cuando voy a comer Sube sola No puede salir Esca de puta madre Claro Y yo subo con Germán Que es su pareja En el otro ascensor Y nos toqueteamos Ah, viste Sí, claro Ahora te estoy diciendo Por radio Barbie Que sos una cornuda Y yo te meto a los cuernos Con tu marido Barbie No, no sé El jueves vamos a ir Ahora Barbie Che, Barbie ¿Nos animamos a ir las dos de drag? El jueves Sí, dale, dale Dale, vamos Vamos el jueves Vamos a la mega y la Barbie Sí, viste Porque yo con Peña no quiero ir Pero se me pone de mal humor Peña Y sí, viste Se pone estérica Y le cuesta mucho ir a lugares Entonces mejor voy yo Que mi piel va mejor Está bien Eh, ¿qué más? ¿No tengo más? ¿No tengo más? Bueno Pará, ¿qué haces? No me toques No, pero un poquito Tengo que hacerte dos o tres preguntas más Después vamos al último bloque A ver si te agarrás Ay, ¿qué pasa? Porque yo soy de pensar lento No tengas miedo No tengas miedo Decime un sex symbol en mujer Y uno de hombre ¿Un sex symbol en mujer? Que te guste mucho Que te caliente Que te encantaría vestir A un hombre y a una mujer Ay, después te quiero hacer otra pregunta Eh, un sex symbol de hombre Actual, joven Porque hay un montón Bueno, me gusta este pibe De resistiré Me gusta mucho ¿Cuál es? El galán de resistiré ¿Cómo se llama? ¿El charre? Sí, me gusta Ajá Sí, me calienta Sí, sí Sí, sí me gusta Eh, no sé si para vestirlo O sea, para otra cosa Pero No, pero para vestir Ah, para vestir Sí, para vestir Ah, me voy a decir que me caliente No, para vestir Bueno Tenés que calentarte Para hacer buena ropa ¿O no? No, no, no No, sinceramente No, no, no Eh, para vestir Para vestir Me gusta Arturo Puig Me parece un tipo elegantísimo De esa gente con clase Porque los galanes de ahora Son cogibles No son elegantes Claro Arturo Puig Sí, sí, sí Es una cosa Que yo nunca voy a entender Entiendo Pero la señora en casa Tal vez no ¿Por qué a veces los modelos Tienen una cara de caballo feo? Por ejemplo, Iván de Pineda ¿Por qué se usa esa fealdad Al extremo Para dar la vuelta? ¿Cómo es? No, son estilos Que cada diseñador adopta A mí me encanta Iván de Pineda Ahora que ya está más adulto Me parece seductor De chiquito era insoportable De chiquito era así Era como un mixto Oricón Pero ahora está como Bien puesto Bien parado Tiene seducción el tipo Tiene carisma Esas cosas raras ¿Viste? De la gente Que no es tan linda Por ejemplo Mariana Arias Siempre O la Pereriti Siempre fue mucho más seductora Y linda Que Mariana Arias Sí ¿Viste? O que Valeria Valeria Massa ¿Y todos esos tapones nuevos Que hay? Que usa la Giordano No Brandi Pampita ¿Qué es eso? Son lindas fotográficamente Pero por qué me gusta Escúchame La chicholina La chicholina La chicholina no La otra ¿Cómo se llamaba? Pia Dora ¿Te acuerdas de Pia? Pia Dora Pia Dora Pia Dora Claro Yo me hago cargo La mezcla de la gente Que no entiende nada Es inútil de la Giordano Es inútil de la Giordano Sí, más o menos No, bueno, no diga nada Yo lo digo Si me tenés a mí No te ensucie Es uno de los que nos mezclan Las pasarelas Sí Pero la Pampita Viste hay una propaganda Bien a caballo La mina que es un minón Los tipos están todos Pero es mona Pero para pasarelas no sirve Nicole es preciosa Pero para pasarelas Al lado de la Gruque Que mide 3 metros de altura ¿Entendés? O al lado de Barreiro Por ejemplo No, no, no No sirven No para pasarelas Es para otra cosa Sí, sí, sí Fotográficamente Da mejor la... Pero por supuesto ¿Cómo ponen esos corchos En una pasarela? Yo no entiendo Que es esta moda Y no la soporta Julieta Brandi No Nada Es una cuestión de piel Ni la cara Ni cómo habla Ni las poesías que escribe Ni nada ¿Habló usted con ella? ¿Eh? ¿Habló con ella? No, no, no Es simpática, ¿eh? Ay, sí Pero yo la simpatía sola Se me cae Escucha ¿Qué tenemos? ¿Por qué me corren con el pito Y me miran? ¿Tenemos un tema Y después vamos al último bloque? ¿Cómo no? Vamos a un tema musical Y ya seguimos con el último bloque Con Roberto Piazza Porque no tenemos que ir Porque ya empiezan los intocables El postre Ahora vamos a comer Vamos al living Pasamos al living Te doy un habano Te doy una mousse de chocolate Y un pack de cremas Ah, qué lindo Sí Y un pack de cremas de Sarah Kay Y te voy a dar un milkshake Vas a ver todo lo que te voy a dar Enseguida volvemos Con mucho más De los encantos de Cristina Mejer Hoy Acompañada por Roberto Piazza ¿Por qué la fuente no tiene agua? ¿Por qué no le hacen que la fuente tenga agua? A mí me gusta que la fuente esté siempre andando Señor director Bueno, estamos afuera Me dicen que soy una eterna queja Una eterna queja ¿Cómo no voy a hacer una eterna queja Si todo anda para el culo? Tengo que ir a grabar con el negro albornoz Usted se queda acá hasta que termine el programa Ya van de arriba Hay problemas con lo que dijiste de Jordano Bueno, lamento Me peinaré en otro lado, viste ¿A usted es fiel a Jordano? Yo sé que viene el IA de Jordano Nada más Bueno, cuatro minutos No, espera un poquito ¿Cómo cuatro minutos? A mí no me corras, eh ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿A qué hora me tengo que ir a la red? ¿Eh? Quiero que le digan Llame la rada Que me haga otra cortina para la red Ya estoy harta, viste, de esa La, 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 la Se vino pa' la radio Que me la cambien ¿Eh? ¿Quién la vistió hoy? Hoy Hoy me vistió Una chica de Mar del Plata No sé Una de esas de Mar del Plata Viste que Me he visto tres meses Y no le pongo un banco No me puedo pasar del horario, chicos No me puedo pasar del horario Vamos, Nelo, por favor Sí No me voy a ir con Arturo Cuadrado No, le llamo un poco de Gil Ah Anuncienme, Nelo Se llaman de arriba, Nelo Muy malo Vos también empezaste la misma No, 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 no Anuncienme, Nelo Esto es Salve de Gil No, eso no anuncie Anuncienme a mí No me importa la música Bueno Seguimos Nelo Con el almuerzo de... No, no, Nelo Tampoco Anuncienme a un corte Y no No entiendo nada Diga una tanda y venimos Vamos a una tanda Y venimos Yo todo lo que me auspicia Viste y todo Por ejemplo Yo en el año que viene A lo mejor estoy en el canal 13 Digo gracias Vamos adentro Ay, perdón, perdón, perdón Seguimos Con el almuerzo de Cristina Beakers Hoy Roberto Plaxa Vamos con el último plote, Roberto A ver Que es difícil, eh Yo empiezo a preguntar Y me acuerdo de cosas Yo entro como en un trance De tu Sam Y vos tenés que contestarme Ay, ay, ay ¿En qué gastás plata? En pelotudeces ¿Pagaste plata? Sexo por plata Sí ¿Te gusta mucho la plata o el oro? La plata No, el oro, el oro El oro ¿Fuiste al Museo del Oro en Perú? No ¿Te gusta el Perú? No ¿Te gustan los indios? No ¿Sos de estudiar historia? Poca ¿Te gusta, por ejemplo, la historia de por qué? La historia del vestido ¿Por qué se empezó a usar la lucha en el comentario? ¿Cómo fue? ¿El cromañón fue? Fue de la época de la peristonia, sí ¿Y por qué se empezaron a vestir los hombres? Por seducción ¿Y en tu casa por qué se desvisten los hombres? Para coger Coger, coger Decir coger, coger Y me acuerdo de España Porque en España coger es agarrar ¿Fuiste a España? Sí ¿Te gusta la comida española? Sí ¿Te gusta la comida picante? Sí ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza La pizza, la pizza La pizza ¿De qué? Exactamente de qué Nada, la más común sin ajo El ajo me mata ¿No te gusta el ajo? Ay, no Qué raro No Eh, dijiste ajo, ajo Me acuerdo cuando eras chico Ajo, ajo ¿Cuál era? Eh, ¿cómo eras de chiquito? ¿De bebito? ¿Llorabas mucho? ¿Qué te contaba la duda? No, era serio Mudo, estúpido Idiota, malcriado Imaginado Dijiste serio Siempre en tus fotos salís serio ¿Por qué? ¿No te gustan las arrugas que te hace cuando te reís? No, porque se me cierran los ojos Y es lo más grande que tengo Dijiste se me cierran los ojos Me acuerdo de drogas, drogas, drogas Porro, porro ¿Fumás porro, tomás cocaína? En una época sí, ahora no Ahora ya nomás está limpio Estoy limpio Uy, qué bien ¿Y qué tomás? ¿Con qué desayunas? Con mate cocido y tostada con miel Dijiste tostada, me acuerdo de Graciel Alfano Y pensás que el casamiento de Graciel Alfano con Matías Ale Es una truchada o es cierto? Es cierto Qué lindo ese Matías Ale ¿Te parece? ¿No me dio fofo? ¿Cómo le daría? No, pues no hay un rato Es fofo, fofo Después te voy a decir que es rato No, a mí me parece muy fofo Digo fofo y me acuerdo de Gaby, fofo y miliqui ¿Cuál era tu programa infantil preferido cuando eras chico? Carlito Palá ¿Te gustaba Carlito Palá? Ay, me encantaba Y Marrones Marrones es película Sí, Marrones me gustaba Otro de los dibujos animados ¿Ves volver? Yo también he oído de los dibujos animados Ay, qué cosa que me deprimí Y más esos ahora, esos chinos inmundos Ay, a mí me encantan los chinos Los chinos son lo único que me gustan No, a mí no ¿Te acotaste con un oriental? No, no me gustan ¿Con un negro? No me gustan ¿No te gustan los negros? No, me gustan los rubios bronceados ¿En serio? Sí ¿De qué estábamos hablando del balá? De lo solo de la fija ¿De qué? No, no, no Algo me quedó con el balá ¿Qué programa había de chiquitito eso? Balá, Marrones Balá, Marrones Y nada ¿Crees en las brujas? ¿Te has expirado la suerte y las cartas? Sí, 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 pero no creo que haga nada ¿No vas a hacerte las cartas? Sí, en una época iba cuando está Te va para la mierda Siempre caes en esas viejas peloturas Que te sacan todo Dijiste mierda ¿Te gusta esa caca? Me gusta y aparte me cuesta mucho caldo ¿Sí? Metamucil Tenés que tomar, es divino No sabés cómo te regulariza Otra cosa Me digo metamucil Me acuerdo de Estados Unidos ¿Te gusta viajar? Soy medio fóbico Me gusta viajar Pero tengo miedo ¿A los aviones o al traslado? Al irme Al irme de mi lugar ¿Por qué? ¿Sos medio gato con eso? Soy como que me abandono todo ¿Tenés mascotas? Tengo una perra, un galgo ¿Una galga? Una galga ¿Una sola? Un whippet, sí Ay, qué divinos que son Saltan alto, ¿no? Sí, corren como una yegua Así divina Dijiste, digo, saltar alto Y me imagino de saltar alto ¿Te sentís que saltaste alto? Salté alto Y estoy agarrándome de las nubes ¿Y estás orgulloso de vos? Sí, estoy contento Me parece muy bien El jueves voy a ir a tu cumpleaños A las 12 llego Travestida con la Barbie Gracias por haber venido Toma una mano, el milkshake Y tómate estos bombones Y te agradezco por haber venido Te quiero venir Y esta orquídea Que te manda Jorge Ibáñez Yo soy alumno Está envenenada Le mandamos un besito Y le damos un consejo A Jorge Ibáñez Que deje de ponerse colágeno Que ya tiene Yo creo que Ya tiene una cachuza Con esa boca Una cachuza Para morderle la boca Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Él va a los hombres Y les gracias, ¿eh? Me despido de ustedes Mientras sigo conversando a solas Con Roberto Piaza del Dining, ¿eh? Lléveselo Yo creo que los hombres Ya deben pensar Que tiene una concha Y no es por eso El hecho de que los hombres La cuentan claro Es la única manera Gracias, ¿eh? ¿Nos vamos? ¿Nos fuimos? Nos fuimos Bueno, chao, querido Gracias por venir Ahora cuando te vas Te pagan ¿Me pagan? Si, ¿no? ¿Han 500 dólares Lo que pediste vos? No, más y nada Bueno, se arreglate con eso Yo ya lo hice Te quiero decir la verdad 4.000 Ni vos no soportás a mí Ni yo a vos, Roberto Anda, que te van a pagar Joder Bueno, no lo sé A ver, pero no lo sé ¿Qué es lo que pasa?